Hola, una nueva semana en Cienfuegos y regresa a Perlavisión con su resumen semanal. Si desea conocer lo más relevante acontecido en las últimas jornadas, acompáñenos. Cienfuegos enfrenta la más crítica situación sanitaria desde el inicio de la pandemia. Las estadísticas constatan la grave situación epidemiológica que enfrenta la provincia, sobre todo desde el empleo de los nuevos protocolos. Aún cuando la entrega ha sido indispensable para superar el más fuerte rebrote de la COVID-19, la realidad de muchos cienfuegueros evidencia cuán difícil se vuelve el protocolo para la asistencia a casos sospechosos y positivos al nuevo coronavirus. La situación de cienfuegos en estos momentos está precaria, porque no hay capacidad de ningún establecimiento donde mantener o poner los pacientes en sospecha o con COVID. Creo que dentro de lo que cabe, se está haciendo un esfuerzo bastante bueno. No tenemos que ir a las 9 de la mañana y no podemos entrar todavía. Y aquí en estos momentos la higiene, como usted lo puede ver en cámara, no es la adecuada. Métase al barcelón para que vea la cantidad de personal que hay aglomerado uno arriba del otro. Tienes que quieren preparar otro lugar más porque... Con el incremento de casos positivos al virus SARS-CoV-2 se reestructuraron los protocolos a implementar una vez que el paciente acude a los diferentes niveles asistenciales por sintomatología subjetiva a la COVID-19. Sin embargo, la nueva dinámica del proceder clínico en el otorgamiento de altas médicas en centros de aislamiento es hoy una de las preocupaciones que tienen los cienfuegueros. Estamos dando alta clínica a todo aquel paciente que cumpla los requisitos. Por eso se hace una valoración con el clínico previamente para poder dar esa alta clínica. Es aquel paciente que no tiene ningún síntoma respiratorio, que refiere sentirse bien, es decir, desde el punto de vista clínico, que es un paciente que esté bien. Ante el mayor pico pandémico por COVID-19, muchas instituciones se habilitaron para la atención diferenciada según las clasificaciones y el diagnóstico asociados a la enfermedad. Sin embargo, la infraestructura y organización en estos centros no siempre es la óptima. De ahí que un equipo de nuestro canal lo constatara en recorrido por varias instalaciones, entre ellas el Círculo Infantil Zapaticos Blancos, donde solo una enfermera asumía el cuidado de los pacientes pediátricos con criterio de sospechosos por ser positivos al test de antígeno. Se ingresan aquí, al otro día se les realiza el PCR. Los que salen positivos van de traslado o para el pediátrico o para el hotel pasacaballo. Y los que salen negativos ya van de alta para la casa. En estos momentos tenemos 38 pacientes. En el caso de este grupo vulnerable, actualmente la casa de visita de la CTC funciona como un centro de aislamiento para las que hayan resultado positivas al PCR y no tengan complicaciones clínicas. Una treintena de camas es la capacidad de la instalación, donde actualmente se mantienen bajo vigilancia nueve embarazadas. Cuando se trabaja sin desvelo en muchos de estos centros, no obstante, urge revisar las incongruencias que persisten en el sistema sanitario, porque algunas fallas en el nuevo protocolo para afrontar la COVID-19 pueden resultar letales ante esta dura realidad que viven hoy muchos cienfuegros. Y a propósito de la compleja situación epidemiológica que vive la provincia, Félix Duartes Ortega llegó hasta Cienfuegos para constatar la alta contagiosidad de la COVID-19 en el territorio. Acompañado por las máximas autoridades de la provincia, el miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Félix Duartes Ortega, asistió a la reciente reunión del Grupo Temporal de Trabajo en Rodas, segundo municipio cienfueguero que en los últimos días reporta las mayores cifras de contagio por COVID-19. En la reunión se conoció que en esa municipalidad hasta la fecha se reportan más de 1.860 casos positivos, una cifra que se incrementará en los próximos días debido al número de contactos existentes. El análisis tuvo como centro algunas incidencias en la atención sanitaria que han generado no pocas insatisfacciones en los rodenses. Este municipio tiene nueve consultorios en el área urbana y el primer golpe dejó más de la mitad de los consultorios desarmados. ¿Por qué? Porque enferman los médicos. Es decir, aquí no hubo un reblandamiento de la moral de los médicos, ni los médicos se han replegado, ni mucho menos, pero se enferman los médicos. Nosotros, bueno, una de las tareas que le dimos anteayer a Olivia, he estado evaluando, la impresión que nos daba es que los médicos, a pesar de que habían alguna duda fuerte, no se enferman en los servicios, sino que se enferman como parte del modelo de transmisión comunitaria. Afortunadamente, Roda tiene mucho personal médico, es decir, los médicos son de aquí, y si hay un fuerte modelo de transmisión comunitaria, los médicos también se enferman. Y ese es un primer asunto que había que atender. Y como consecuencia de ese primer asunto, se genera un segundo problema, que es la afluencia de personal en busca de atención médica al segundo escalón, que son los servicios de urgencia del policlínico. Y eso llevó a una demanda de servicios que no podían satisfacer del modo en que estaban organizados los servicios de urgencia del policlínico. En las últimas 72 horas, se ha estado restableciendo esa cadena de atención como es debido. Tendríamos que estudiar si en el día, que es el momento más complejo, cuando más concurrencia del pueblo hay, y también a las consultas giras, si en este propio centro que usted ha habilitado adicionalmente, se puede buscar gestionando más recursos humanos, se pueden habilitar una o dos consultas más, que funcionen en el día, con el objetivo de que esos 80, esas 100 personas que van a la consulta, nosotros logremos disminuirle los tiempos de espera, y además, la pronta atención. Se insistió en la importancia de los grupos de trabajo comunitario para atender a grupos vulnerables, y a los 250 casos positivos que hoy están en ingreso domiciliario. Ellos no son médicos, pero sí son portadores de mensajes, de aliento, de acompañamiento al médico de la enfermera, de hacer la pesquisa, y otras actividades asociadas a los grupos vulnerables, que ahí están en las funciones bien claras. Lo que se tiene que hacer con los grupos vulnerables es atenderlos. Horas más tarde, Duartes Ortega tuvo un encuentro con el Grupo Temporal de Trabajo del municipio de Cienfuegos, hoy dentro de los de mayor tasa de incidencia de COVID-19 en el país, debido a la alta transmisión de la cepa delta en la mayoría de sus consejos populares. Estamos enfrentando un escenario económico y epidemiológico muy complejo, dijo, por lo tanto, urge trabajar con unidad, evitando chapucerías. Estos no son días para estar en oficina, estos son días para estar en el área de salud, estos son días para estar ahí donde se está distribuyendo el alimento, para seguir buscando también el distanciamiento, para seguir buscando alternativas, de llevarle incluso las primeras necesidades a la población. Yo creo que tenemos que redoblar también los esfuerzos en ese sentido de contribuir en el apoyo a salud pública, pero también de contribuir en el apoyo a nuestro pueblo, al cual también le tenemos que pedir comprensión, hay que pedirle comprensión al pueblo de aportar más el pedacito ese que tiene que aportar cada uno. El principal reto que tiene este municipio es el tema de la movilidad. Si nosotros logramos disminuir la movilidad que tenemos hoy en el territorio, que depende de todos nosotros, porque no solo se resuelve en la cabecera, se resuelve en todos los consejos populares, eso también nos hará un resultado diferente. Y eso vamos a estar evaluando también en las próximas horas, cómo logramos disminuir también la movilidad de la población. El miembro del secretariado del Comité Central del Partido expresó que su presencia en Cienfuegos no será para evaluar el trabajo, sino para apoyar y diseñar juntos nuevas estrategias en aras de disminuir la alta transmisión comunitaria existente en toda la provincia Cienfueguera, e insistió que para ganar esta difícil batalla epidemiológica se necesita de la disciplina popular, específicamente en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad dentro y fuera de los hogares. La lactancia materna es un proceso que beneficia a toda la familia y sobre todo a los lactantes. En Cienfuegos se trabaja para fomentar este acto, sobre todo en tiempos de COVID-19. Es el líquido vital en los primeros días de sus vidas y hasta los seis meses. La lactancia materna se convierte en el vínculo principal entre madres e hijos, una práctica que durante esta semana se celebra a nivel mundial por su valor. Para el bebé tiene múltiples beneficios, tanto desde los aspectos que mejora la respuesta inmunológica del bebé, el desarrollo psicomotor, evita las enfermedades digestivas, las enfermedades crónicas, mejora el neurodesarrollo del bebé. En cuanto a la madre, es decir, a estar satisfecha como madre, a mejorar el apego madre-bebé y es una leche que siempre está disponible, que está a una temperatura adecuada. Sin embargo, la leche materna llega incluso a quienes, por razones de salud, no pueden recibirla exclusivamente de sus progenitoras. En este sentido, el Banco de Leche Materna de Cienfuegos desempeña un papel fundamental. Cuando la COVID-19 impacta con mayor fuerza a madres y lactantes, la leche donada apoya a los más pequeños, proporcionando el amor desinteresado de mujeres anónimas. Ocurre en estos momentos con las madres positivas a la COVID, que con alguna morbilidad no pueden estar cerca de su bebé al momento del nacimiento. No son todas las mamás positivas a la COVID, pueden lactar a aquellas que no tienen síntomas. Pero desgraciadamente, algunas mamás que requieren intensivismo por las patologías que puedan presentar, asociadas a la COVID, y esos bebés vienen a nuestra sala y son beneficiados con la leche, que una vez procesada, pasteurizada en el Banco de Leche, analizada microbiológicamente, se les ofrece sin riesgo ninguno y se benefician también con los beneficios que esta leche materna les puede aportar. En lo que va de año, alrededor de 12 bebés de hijos de madres que han sido positivas o con tantos de positivos, que no han podido estar cerca de su bebé y lactar libremente, han recibido el apoyo de nuestro Banco de Leche Humana, con leche de otras mamás que voluntariamente la han ofrecido para esos niños que han sido afectados por la COVID. Así, en la Perla del Sur, tanto las mujeres como los lactantes reciben la protección necesaria para cumplir con responsabilidad uno de los procesos más sensibles y humanos. Por otra parte, el Grupo Empresarial de Comercio Provincial informó en conferencia de prensa sobre nuevas actividades a las que pueden acceder personas naturales. La periodista Marian Cueto Groero con los detalles. Recientemente en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 66 de Cuba se publicaron las resoluciones 97 y 98 de 2021 que regulan nuevas formas de comercio y la adquisición de productos mediante el pago a plazos. La primera norma, la 97, regula la venta de garajes como modalidad de comercialización. Como les decía, esto es una norma que tiene que instrumentarla el Consejo de Administración Municipal. Si le dé conjunto, porque es una venta eventual. No es que la venta de garajes sea permanente. Si no, se define en fechas, en plazos, en lugares, en áreas. Y realmente se paga un, diríamos, un aporte, un impuesto que dice que es hasta 50 pesos. ¿Cómo máximo? Disculpe, como mínimo, 50 pesos. Hasta 50 pesos. Y realmente se lo autoriza. Lo que el Consejo de Administración define si son tres días, si son cinco días, si son siete días. Es decir, son normas. Pero realmente es muy novedoso porque ni tiene que estar, tiene autorización comercial, ni tiene que estar inscrito en ningún registro comercial ni por cuenta propia. Es decir, una persona natural que tenga interés en vender un producto que se le quedó en la casa, fundamentalmente se llama venta de garaje porque se utiliza mucho en el mundo cuando las personas se mudan y le quedan algunos productos que no son útiles en otros países, no es la característica nuestra, pero no es nada. Entonces le quedan algunos productos y se faculta para él venderlo el mismo o en áreas que defina el Consejo de Administración. En cuanto a las modalidades de pago para ofertas de artículos cuyos precios superen los 2.500 pesos y cómo se realizará en la provincia, explicó el director comercial al respecto. Se están haciendo los procedimientos. Hoy le podemos decir aquí que hay que definir una red para eso en la provincia. Se está definiendo que sea el palo bordo acá, por lo céntrico que está y sin fuego debemos comenzar con esto porque este sí es un procedimiento que es más complejo porque son artículos superior a los 2.500 pesos con demandantes muebles, colchones, algún artículo electrodoméstico que recibamos nosotros y que la persona los puede pagar a plazo. Tiene un impuesto mínimo de un 20% del valor del artículo que sí que hay que pagarlo a la entrada y después se negocia hasta un año los plazos. Tiene un año el cliente para negociar con la unidad en cuántos plazos va a pagar el producto. Es decir, si viene una serie de normativas, es decir, es un poco más complejo porque es novedoso y nosotros pensamos que sí va a tomar gran fuerza. Estas nuevas regulaciones que aún se encuentran en estudio flexibilizarán las modalidades de la comercialización en el país en beneficio de los clientes. Cienfuegos tiene la única tienda online en CUP perteneciente a la empresa provincial de la industria alimentaria. Esta experiencia solo se implementa en la unidad La Ceiba pero mantiene una buena aceptación de los clientes. Una nueva gestión comercial implementa esta unidad cienfueguera que desde hace un mes realiza las promociones de sus productos por la vía virtual. La única tienda online con pagos en CUP de su tipo en Cuba perteneciente al Ministerio de la Industria Alimentaria evidencia su eficaz ingreso por el concepto de las ventas mediante el comercio electrónico. Para que los clientes accedieran a una forma diferenciada de compra teniendo en cuenta que la pandemia en el país ha estado azotando directamente y que no todas las personas tienen acceso a estar en una cola expuestos a la enfermedad y entonces bueno logramos crear las fichas de costos logramos hacer las nuevas ofertas hacer un primer lanzamiento a ver cómo nos quedaba y bueno nada estas cosas han estado fluyendo hasta el momento y considero que sí que vale la pena. Más de 8.000 visitas al sitio reflejan la aceptación de los clientes sobre este servicio al que acceden mediante el comercio electrónico. Son los primeros pasos de la experiencia que desarrolla Cienfuegos en esta unidad que genera ingresos desde sus producciones locales y satisface así a los usuarios. Los precios están asequibles a la población y el producto está bueno a mí me ha gustado. Han sacado productos que son buenísimos y que ahora por el lío de la COVID no se pueden andar haciendo muchas cosas y eso han organizado muy bien el trabajo y los productos han tenido bastante buena calidad. Ya es la cuarta vez que compro y me parece bien esta modalidad. Hay mucha demanda está difícil de comprar tiene que ser bastante rápido para poder comprar pero bueno por lo menos ayer se pudo comprar bastante. Es tan solo un ejemplo de cómo puede ser eficaz y segura esta estrategia comercial de la industria alimentaria en Cienfuegos una oportunidad a la que usted puede acceder desde la plataforma de pago en Zona. De esta manera ponemos punto final al resumen de la semana. No sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!